Se fortalecen las relaciones entre la UJAD y el ITAIP. Ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración. Este día, en el edificio de rectoría de la UJAD, el rector Guillermo Narváez Osorio encabezó la ceremonia de firma de convenio general de colaboración con el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde el rector reconoció el nivel de importancia del convenio, dada las condiciones del ITAIP, como un organismo garante de la transparencia en la administración pública, convenio del cual dijo, no se quedará en papel y tinta, sino que se verán resultados palpables. Sino que se traduzca en resultados tangibles para todos. Resultados que deben favorecer nuestras respectivas instituciones, pero sobre todo que se deben de traducir en un mejor labor en favor de la ciudadanía y nosotros en favor de nuestros estudiantes. Tal es como el intercambio de personal académico y administrativo para participar en talleres, para participar en seminarios, intercambio de materiales biográficos, se pacta o se acuerda el intercambio de estudiantes con prácticas profesionales y actividades de servicios sociales en las instalaciones del Instituto. En contraparte, el comisionado presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública reconoció de la importancia del acuerdo y sobre todo del beneficio que el Itaip asegura con el mismo. Entonces es un convenio que va a enriquecer a las dos instituciones, pero sí debo decir con toda honestidad que seguramente es más lo que recibe el órgano garante con la creatividad y la fortaleza de la institución que representa y que es la UJAT. Nos honra mucho, señor rector, el poder firmar este convenio. Bueno, sépase que para nosotros es usted no solo un amigo, sino un gran ejemplo profesional y humano. Muchas gracias. Al cierre de su intervención, el rector Narváez Osorio dio un mensaje contundente en torno a la rendición de cuentas y transparencia en los recursos públicos. Nunca perdamos de vista que los recursos que hacen funcionar nuestras instituciones provienen del pueblo a través del pago de impuestos y demás contribuciones. Y en ese sentido debemos pensar siempre, debemos ser siempre escrupulosos y honestos en el uso del presupuesto que sale del erario. Es lo correcto, es lo necesario para dar los grandes pasos que México debe dar en pos de la senda del progreso y prosperidad de todos los mexicanos. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada.